19 de julio, en 1979 se registró una de las epopeyas más lindas en Nicaragua, florecía el amor y la paz con el triunfo de la revolución popular sandinista. Hace 40 años tenemos el primer fruto que es el derrocamiento de la dictadura, pero para llegar al 19 de julio del 79, antes del 60, los fundadores del Frente habían empezado ya todo un proceso organizativo que culmina cuando Carlos Fonseca logra que se le ponga el nombre de Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¡Viva el sentido! Hace 40 años esa semilla se sembró y germinó. Hoy la revolución cuenta con miles y miles de nietos. Todos nosotros como nicaragüenses somos nietos de esa revolución. Yo también soy nieto de la revolución. Es un orgullo, ser nieto de la revolución. Nosotros como nietos y nietas de esa revolución debemos continuar fortaleciendo, trabajando, poniendo nuestro granito de arena como jóvenes para seguir y que vengan esos bisnietos de la revolución que ya serían los hijos de esta nueva generación. Milagrito Benedit es una chica que a pesar de su dificultad física se siente orgullosa de ser nieta de la revolución popular sandinista que le ha permitido desarrollarse y ser la mejor alumna de su colegio en la comarca Chiquilistagua, en Managua. Uno de los grandes logros que ha tenido nuestra revolución en estos 40 años es la educación gratuita. Eso es algo que antes no se veía. Ahora el gobierno lo ha tomado y lo ha hecho algo muy beneficioso para todos los jóvenes porque podemos estudiar sin ningún costo y no importando razas, éxodo, religión o discapacidad. Félix, el gemelo Alvarado, afirma que todos los nietos de la revolución han aprovechado las oportunidades que se les brinda. Igual que yo, hemos mirado que este gobierno ha impulsado el deporte en general, ya tanto como el boxeo, el béisbol, el fútbol, mucho, hasta las mujeres ahora pueden practicar y jugar. Entonces los muchachos se sienten identificados y ellos miran el bienestar de este gobierno que realmente se preocupa por este pueblo nicaragüense. Entonces nosotros como juventud, como nietos de la revolución, tenemos que seguir ese legado, tenemos que darle honor a esa gente que luchó por la libertad de este pueblo y hoy en día pues disfrutamos de esa libertad gracias a la gesta erótica de toda esa gente. Entonces hoy los nietos estamos aquí presentes. En Nicaragua no hay barreras para estudiar o practicar deportes. Así es, Antenor Peña, no hay barreras, no hay límites. Yo siempre he dicho que los límites nos los ponemos nosotros mismos. Si yo digo que no puedo, de hecho no voy a poder. Obviamente eso ha dado como resultado que estos chavalos que nacieron, de los que entonces éramos jóvenes, crecieron tratándose entre sí también en los mismos términos. Quiero mandar un saludo a todos los nietos de la revolución y los animo a que sigan luchando adelante por este pueblo, por este país que se lo merece y siempre con la revolución, hermano. Esa es la revolución en Nicaragua. Sus frutos se observan en cada estudiante, en cada persona, dignos nietos de la revolución, la que soñaron los héroes y mártires. Porque entiendo que es la semillita que nosotros se ve a ver. Con imágenes de Guillermo Quirós, Ernesto Rizo, edición César Miranda. Este fue un reporte de Antenor Peña Solano, Crónica TN8. ¡Suscríbete al canal!